Bueno a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, noticia la verdad bastante bastante interesante y bastante buena para el mundo de los videojuegos podríamos decir y bueno, básicamente os cuento una pequeña historia para empezar y es que bueno, básicamente en 2011 Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, visitó Polonia y se reunió con el primer ministro Donald Tusk, este le dio una copia de la edición coleccionista de The Witcher 2 como regalo ya sabéis que la desarrolladora de The Witcher pues es CD Projekt y básicamente pues está en Polonia hoy básicamente en un, bueno ha vuelto Polonia otra vez Obama y en un discurso también con el primer ministro pues básicamente ha hecho un discurso en el que ha elogiado a The Witcher 2 ha dicho que es un ejemplo de economía, o sea un ejemplo de crecimiento de la economía y la influencia de Polonia y a pesar de que bueno, básicamente no ha jugado mucho al videojuego según ha dicho porque no se le dan bien pues ha dicho que es un juego muy bueno y demás la verdad es que esto le va a venir de lujo ahora mismo pues CD Projekt estará ahora mismo pues yo que sé, super felices, no, lo mega siguiente ya sabéis que The Witcher 3 seguramente se vea en el E3 y es uno de los grandes lanzamientos para 2015 que se retrasó y va a salir en 2014 y lógicamente pues esto es una publicidad enorme para el juego, o sea para la tercera parte, esto le va a dar una vida a lo que es el juego y sobre todo a la desarrolladora tremenda, o sea no sabe lo que acaba de hacer este hombre es algo bastante bueno lógicamente pero yo creo que no sabe muy bien lo que, lo que, cómo va a reaccionar la gente probablemente pues en Estados Unidos se venda bastante el juego, ya sabéis que mucha gente pues es muy obcecada con sus cosas podríamos decir hay que decir que The Witcher 2 es un juego muy bueno y The Witcher 3 pues probablemente también lo será y la verdad es que es un poco extraño viendo que este presidente muchas veces se contradice podríamos decir de hecho pues hace un tiempo pues salió una noticia de que estaba dando, bueno, financiando con un millón de dólares una investigación sobre el impacto de los videojuegos violentos en los niños y demás es un poco todo contradictorio en verdad bueno, nada más chavales esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao